Buenos días, buenas tardes, buenas noches, pues aquí lo tengo entonces el sistema voy a iniciar una grabación y para eso presiono este botón, fíjense bien, acá presiono este botón, me voy donde dice nueva grabación, presiono X ahí y la grabación comienza, como pueden ver arriba va un contador ahora puedo iniciar una nueva partida o hacer lo que yo crea conveniente voy a ponerlo en fácil, porque yo solo quiero que hagamos una pequeña prueba entonces, como ven ustedes, todo lo que está pasando ahorita en la pantalla pues está siendo grabado en la consola como solo es una prueba, voy a presionar otra vez este botón para cortar presiono X y se detiene la grabación la grabación está aquí, duró 20 segundos ahora, me voy donde está la grabación, ahí, presiono X sobre la grabación ahora que estoy ahí, puedo, por ejemplo, irme aquí vamos a ir ahí a donde dice compartir miren esta flechita, vamos a la flechita, donde dice compartir y aquí subo directo a YouTube tengo una cuenta vinculada, obviamente voy donde dice cargar, puedo cambiarle el nombre también, ven donde está esta flecha, donde pongo cargar abajo, me sale para cambiar el nombre si yo quiero, presiono X borro lo que está ahí, la numeración y pongo, por ejemplo, inicio porque fue el inicio que acabamos de grabar por ejemplo, ahí inicio, ahora presiono X, voy a estar porque ya está muy bien, listo, ahora me voy donde dice cargar vamos a ver, donde dice listo, ven allá listo, ahora me voy donde dice cargar y se está subiendo el clip en este momento se está subiendo el clip a YouTube, al canal obvio que el canal donde quiero que se suban los clips pues tiene que haber sido creado anteriormente o más bien vinculado, si ya tengo un canal solo tengo que tenerlo vinculado pues la primera vez que lo intento subir me va a pedir pues que abra la cuenta pues es lo que hace después ya queda vinculado como ven ahorita esta vinculación la hice hace varios días como un mes más o menos hice la vinculación de la cuenta y como ven todo lo que yo quiera subir pues ahora lo subo sin tener que abrir otra vez la cuenta o configurar la cuenta de YouTube espero les sirva gracias